En este video vamos a estudiar algunas ventajas y desventajas de tener un tipo de cambio flexible. Según lo visto en el capítulo 16, en un esquema de tipo de cambio flexible, el banco central no interviene y deja que este varíe en el mercado para ser definido según la oferta y la demanda. En el caso de un tipo de cambio flexible, las ventajas de este son las desventajas de un tipo de cambio fijo. Por eso, una de las ventajas es la autonomía monetaria en otros campos de acción de la política económica, por el simple hecho de no tener que garantizar un tipo de cambio fijo. Otra de las ventajas es que se reduce la vulnerabilidad ante choques externos por medio de la depreciación o apreciación de la moneda local. Es decir, se mantiene un equilibrio en la balanza de pagos. Un déficit en la balanza de pagos genera una depreciación en la moneda local. Los bienes nacionales se abaratan respecto a los extranjeros y esto aumenta las exportaciones netas. Con este superávit en cuenta corriente, se vuelve al equilibrio en la balanza de pagos. Por otro lado, entre las desventajas de tener un tipo de cambio flexible está la incertidumbre. Como el tipo de cambio puede variar, los productores en el mercado de bienes tienen la incertidumbre de sus inversiones. Por ejemplo, para un exportador que sea muy sensible al tipo de cambio, la volatilidad respecto al valor de sus exportaciones puede ser alta. En otras palabras, hay un riesgo cambiario. Es un riesgo asociado a la variación de los tipos de cambio cuando un agente económico deposita sus inversiones en una divisa. Si llega a variar inesperadamente, el tipo de cambio afectaría la rentabilidad de la transacción. Y una tercera desventaja es la presencia de especuladores que puede generar inestabilidad en el mercado cambiario. En el capítulo anterior vimos las ventajas y desventajas de tener un tipo de cambio fijo. En la vida real, la elección entre un esquema de tipo de cambio fijo y flexible no es tan fácil. Algunos dicen que el tipo de cambio fijo es mejor para restringir la política monetaria de un banco central y evitar que la oferta monetaria aumente más de lo debido. Otros defienden el tipo de cambio flexible porque a pesar de aumentar la incertidumbre, las transacciones en el comercio internacional se han venido incrementando aún más después de abandonar el sistema de tipo de cambio fijo de Bretton Woods. Como conclusión, por lo general, los países optan por un esquema de tipo de cambio flexible y en ocasiones el banco central interviene cuando hay variaciones excesivas en el mercado. ¡Gracias!